¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol, sazonas mi interior Siempre se derrinde el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tienen mi alma enajenada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Tú, tú mi inspiración Receta de pasión Amor sin condición Siempre se derrinde el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tienen mi alma enajenada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero quedar Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu parada Así me quiero quedar Así me quiero quedar Contigo Nuestro amor sabe a chocolate Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.